CHICA CITADINA PARTE 1 ¡Hola, Suya! ¡Hola! ¡Niña! Soy, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Lo lograste? Sigo prefiriendo registrar todo. ¿Qué? Papá... ¿Qué sucede? ¡Me aceptaron! ¡Oh, Dios! ¿Qué estás haciendo? Mi corazón es demasiado débil. ¡Felicidades, hija! ¡Oh, mi niña! ¡Entré a la universidad! Y me darán un lugar en el campo, ¿te imaginas? ¡Ah, ya! ¿En serio? Sí, estoy en la universidad. Ya lo logré. No puedo esperar. ¡Qué emoción! ¿Ya escuchaste? No puede esperar. ¿Cómo voy a estar sin ti, hija? No, pero papá, yo te voy a visitar. Sí. Sí, voy a visitarte muy a menudo. Sí, sí, sabemos cuán seguido las hijas visitan a sus padres. Bien, ¿a qué tienes para iniciar? Es el que querías. Todo está adentro. Pero a ver si me llamas. ¡Papá! Esto es lo máximo. ¡Ay, papá! ¡Me encanta! Papá, hay muchas cosas útiles aquí y todas me ayudarán mucho con mis estudios. Tiene una grabadora y puedo tomar videos y fotos. Tráelas. Y esto es para la nueva mártir de la ciencia. ¿No es cierto, Collier? Por supuesto. Bien, ¿cómo son los dormitorios hoy en día? ¿Sonrían? No sé nada aún. No, no sabes. No, lo sabré cuando vaya, pero ¿qué importa? Collier. Sí. ¿Recuerdas el dormitorio? ¿Cómo podría olvidarlo, Mijay? No se olvida nunca. No, Dios, teníamos hambre día y noche. ¿Recuerdas que freíamos patatas en las noches? No teníamos aceite ni pan, nada. Pero era delicioso. A veces ni patatas. Salgo. Oh, por Dios. Ahora dime una cosa. Te hablo. ¿Sí? No quiero fotos. Quiero saber por qué no entiendo. ¿Por qué cambiaste de opinión sobre ser doctora? Entraste a la universidad pedagógica. ¿Por qué necesitan educación especial? Explícame, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya voy. Salgo en un minuto. Igualmente. Claro. Papá, ¿dónde vas? Hija, solo necesito un minuto. Bien, antes que nada, quiero que escuches. Eso es difícil, es duro y necesita mucha paciencia. ¿Te imaginas lo que es el autismo no verbal, por ejemplo? ¿Te lo imaginas? Sí. ¿Sí qué? Yo lo he visto varias veces. Nuestro maestro nos llevó a un orfanato. Cielo, ustedes son algo fuera de este mundo, tú y tu papá. ¿Sí? ¿Qué pasa, Sina? Sabelif, bloque dos. Oye, debo marcharme. Nos vemos. Bien, hija. ¿Vamos a casa? Ajá. ¿Papá? Sí. ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿Te refieres a... ahora? Bueno... Elvira Giorgiavina, agente de bienes raíces. Me ayuda a hacer unos planos para la casa. Ya te lo dije. Vamos. Ah. Sí. ¿Y qué? ¿Es una buena agente? ¿Es una buena? Es buena, hija. Al menos hasta donde sé sobre los bienes raíces. En fin, yo solo la invité a visitarnos. ¿De verdad? Bueno, sí, eso... eso parece. Eso parece. Eso es bueno. ¿Sí? Me parece que sí. ¿Sí? Te agradará, estoy seguro. Lo sé. Serán amigas. Ay, papá. No puedes esperar ni cinco minutos. Estás comiendo de la cacerola como el gato del vecino. Hija, yo soy mejor. Solo como de mis cacerolas, de mi comida. Buenas tardes. Buenas tardes, Oya. Pasa, por favor. Tu papá me ha hablado mucho de ti. Me llamó Elvira Georgievina. Dime, Elvira. Y tú, Soya. Hola. Hola. ¿Ya se presentaron? Sí. Grandioso. ¿Gusta sentarte? Ya no puedo esperar más. Dame tu bolso. Siéntate. Tienes una casa hermosa. Y el terreno es estupendo. Te lo digo como especialista. Sí, lo hemos reconstruido varias veces. Cada generación hizo algo nuevo. Los últimos, la mamá de Soya y yo. Sí. Necesita reparaciones, pero no he tenido tiempo. Hemos empezado muchas veces. Sí, las mejoras son costosas. Sí, podría ser las yo mismo. Tendría que comprar el material. Pero no tengo tiempo. ¿Para ti? Gracias. No, no, gracias, no. Qué lástima. Es un pílaf especial. Su abuela le enseñó a cocinarlo. Sí, Colcha, pero tanto colesterol a nuestra edad no es la mejor idea. ¿Para qué vivir si no puedo servirme un buen plato de colesterol en mi merecido día libre? También haré un sauna, grande y cómodo. Y será el cielo en la tierra. Un sauna aquí sería una obra ilegal. ¿Por qué ilegal? ¿Dónde dice que no puedo construir un sauna en mi propio terreno? No. ¿Te sirvo ensalada? Debes registrar tu propiedad como es debido y viviría sin problemas. Pero los documentos están perdidos. Eso es negligencia. No es tolerable. Yo puedo apoyarlos, claro, pero necesito un poder notarial. Sí, viven aquí como en un volcán. Sí. Sí, te entiendo. Al fin escucho la voz de la razón. Ay, Col, ya te presionaremos por ambos lados, ya lo verás. Pueden presionarme. Salud. La universidad pedagógica fue un error. Aquí no hay hombres. ¿Y te diste cuenta al final del primer año? ¿Y la facultad de matemáticas? Ahí conseguiría a su novio seguro. ¿Qué? ¿Matemáticas? Es imposible entrar y más difícil estudiar. ¿Y aquí es fácil? ¿Cuándo acabarás el trabajo final? El día se acerca y no tienes nada. ¿Qué harás si no te dejan presentar los exámenes? ¿Qué pasará? Arruinaste mi humor completamente. ¿Qué clase de sádico puso una clase en verano? ¿Perderemos nuestra juventud aquí? Oye, cuando te vi la primera vez pensé genial. Linda chica. Ella y yo encantaremos a todos los chicos. Y tú nada. Por cierto, tengo dos opciones echadas a andar. Dos. Y tú estás lenta. Mira, acompáñame a una discoteca el viernes, ¿sí? Ay, no sé. ¿Y por qué no? Quiero pasar mis créditos antes para poder ir a casa. Extraño mucho a papá. Pero él acaba de casarse. Creo que no debe estar aburrido. ¿Por qué te gusta tanto tu pueblito? ¿Qué tal si mejor vamos al mar de vacaciones? ¿Para qué quieres estar con tu madrastra? No me gusta que le digas así. Parece amable y lo ama. Por supuesto. Hasta los viejos hacen su vida. Vamos a la vida. Gracias. 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 Por favor, Dios, cuida a papá. Papá, resiste. Papá, te lo suplico, papá. Calma, linda. ¿Cómo está? Soy ella, soy ella. ¿Cómo está? Soy ella, su condición, su condición es cera. Pueden morir. Yo... ¿Puedo? Sí, claro. ¿Pasar? Ana, dale una bata, por favor. Toma, linda. Soya, Soya. Vamos, vamos, despierta. Debes irte a descansar. El doctor Mikhail dijo que te ofreciera una cama. Los doctores vendrán a verlo. No, yo quiero estar a su lado cuando despierte. No, anda, debes salir, porque si no nos van a reprender. Yo te aviso cualquier cambio. Vamos. ¿Diga? ¿A dónde te fuiste? Conocí a un chico increíble. Estoy feliz. Por supuesto, ya me enamoré. Gracias. Mi papá está muy grave. Me apena. ¿Y cuándo volverás? No, es que no me es posible ir por ahora. Me quedaré... hasta que papá esté mejor. Entiendo, pero ¿y tu examen? Tasia, ¿podrías ir a la oficina del decano y explicarles que no puedo ir por ahora? Sí, claro. Dios, amiga, ¿realmente está tan mal? Sí, Tasia. Oye, no puedo hablar ahora. Soya, lo lamento mucho. Lo siento tanto. Cuídate. Fue tan repentino. Era tan joven. Hay que seguir viviendo. La vida continúa. Hasta luego. Así es. Hasta luego. Lamento no haberlo podido salvar. Soya, mi querida niña. Me he sentido intranquilo. He visto a tu mamá en mis sueños. No sé por qué te escribo esto, pero por si acaso, la tarjeta bancaria y los documentos de la casa están en el follero de tu abuela. Si estás leyendo esta carta, resiste, querida. Te mando besos y abrazos. Te amo muchísimo. Te amo. ¿Duermes? No. ¿Cuánto seguirás ahí acostada? ¿No te echarán de la universidad? No, les mandé avisar. Levántate. Debemos hablar. Tu padre murió, así que no volverá. Pero tú y yo debemos seguir viviendo. Sí, entiendo. Tu departamento está alquilado, ¿no? Puedes quedarte aquí un tiempo si tú quieres. No hay problema. ¿En serio? Yo no pienso ir a ningún lado. Tengo derecho a estar aquí. Tu padre y yo estábamos casados. Pero, ¿tú tienes dónde vivir? Esta es la casa de mi madre. Mi abuelo la construyó y luego papá. Seré clara para no repetirlo dos veces. Esta casa fue vendida, pagada por anticipado. El nuevo dueño quiere cambiarse. Hay que mudarnos. Pero, ¿cómo? Por el poder notarial que tu padre y tú me firmaron, ¿recuerdas? Pero los firmamos para que tú nos ayudaras con los documentos, no para vender la casa. Deben tener cuidado con lo que firman. ¿Tú nos mentiste? ¿Lo planeaste desde el inicio? Ya, ya, ya. No empieces, por favor. No le deseaba mal a tu padre. Nos entendíamos muy bien. Tú te fuiste y me sentí feliz por eso. Pero ahora que murió, cada una debe valerse sola. ¿Qué es esto? Es una hoja de papel y no está anotariada. Mira, te enseñaré, niña. Bien, el nuevo dueño tiene prisa, así que... Tienes dos días para empacar y este dinero para empezar. ¿Qué les pareció? ¡Buen viaje, verdad! Muy bien. Vamos, vamos. No se retrasen, por favor. Adelante, continúen. No vayas tan a prisa. No se retrasen. Señorita, salga del tren. Debe bajarse. ¿A dónde vas? Jojolova, ¿eh? Hablando del diablo. Hola, señorita Ivana. Hola, Soya. Tus cosas no te las daré ahora. Las mandé a la bodega. Estuviste fuera todo un mes. Si algo pasaba, yo habría sido responsable. ¿Qué cosas? La ropa que estaba en el armario. Mandé todas las cosas y ropa a la bodega. Debes ir por ellas. No entiendo por qué razón a la bodega. ¿Por qué qué, Jojolova? Tenemos la carta de expulsión. Es todo. La cama está libre. Siempre hay estudiantes que esperan. ¿Expulsión? ¿No lo sabías? No. Yo pedí que les avisaran. No puede ser. Ay, no sé. No sé nada. Les dicen todo en la universidad. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo recibí la carta de expulsión y también hice la cama. Y ya está ocupada. Así que vuelve a casa, niña. ¿A casa? ¿Puedo quedarme al menos a pasar esta noche? No hay lugar, Jojolova. ¿Dónde? Te digo que está todo ocupado. Además, no puedo. Es de noche y ya no hay visitas. ¿Quieres que me despidan o qué? ¿Quién va a pagarme? ¿Quién va a alimentarme? Dime. Hola, Soy, ¿ya estás aquí? Sí, Tasia. Oye... Espera un segundo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te comunicaste? No supe de ti. Mi teléfono se apagó. Oye, Tasia. ¿Avisaste en la oficina del decano que tenía problemas? Sí, claro. Por supuesto que sí. A la secretaria. ¿Cómo está tu padre? Murió. Y me expulsaron. ¿Qué? ¿Qué? Soya. Soya, lo siento. No sabía. Por Dios, las calificaciones. Y luego terminar el trabajo. Oh, Dios. Esto es horrible. Oye, no te rindas. No te rindas. Iremos con el decano mañana. No pueden hacerte esto. Yo le avisé a su secretaria. Prometo ir mañana a primera hora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Soy, ¿irás al dormitorio? No, me desalojaron. So, y... Discúlpame, no... No puedo invitarte ahora. Sí, lo entiendo. Disculpa. So, y... La sombrilla, la sombrilla, ábrela ya. Ven las llaves de tu tractor. Como si tu jaguar fuera mejor. No, pero dime una cosa. ¿Qué? Prometiste ir de vacaciones en invierno, pero estamos en verano. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién trabajará ahora? Vamos, vamos. Papá, no puedes... No puedes escatimar con tu salud, ¿no entiendes? Espérame. Irás de vacaciones. ¿Por qué estás aquí sentada mojándote? ¿Qué te pasó? Estoy bien. Sí, ya te veo, estás azul. ¿Por qué no vas a tu casa? No tengo casa. Comprendo, pasa a veces. ¿Qué haces bajo el agua? Perdí mi sombrilla. Sí, sí, la perdiste. Ven, toma tu maleta, vámonos. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Quién pregunta eso? Debes preguntar, está lejos y no está. Se encuentra pasando el arco. Pasarás la noche en mi casa. No, no, no iré a ningún lado. Voy a pasar la noche en un hotel. Ay, qué tontería. ¿Qué está haciendo? Deje mi maleta. Confía en mí. Al menos podrás hablar al hotel, niña tonta. No pienso ir con usted. Deje mi maleta. ¿Y si quiere prostituirme? Mira, mira esto. ¿Qué clase de prostituta sería? Soy criada de Ucrania. Limpio casas en esta ciudad para alimentar a mi familia allá. Cielo, vamos. No temas, te daré un té. Tenemos una casa llena de pimpollos. Cada una mejor que la otra. Así que llegaremos en silencio porque ya deben estar dormidas. Te presento a la guarida de las criadas. Ahí, ahí está el baño. Hay una toalla café. Debe estar limpia. Oye, ya come. Anda. Yo no quiero nada. Muchas gracias. Solo tomaré un poco de té. No estamos en guerra. Hay comida. Puedes comer huevo. ¿Comiste algo hoy? Comí un poco en el tren. ¿Cómo te llamas? Soya. Soya. ¿De dónde vienes? Soy de Servinovo, una región aislada de Moscú. ¿Es lejos? No está lejos. Pero ya no vivo allá ahora. ¿Y tú eres de Ucrania? Sí. Alquilamos este piso todas. Es que no hay trabajo en Ucrania. No hay nada. Aquí limpiamos departamentos. Vamos. Quiero que veas la cama. Solo guarda silencio. Shh. Por aquí. Cuidado. Hay una cama. Shh. Acuéstate que está tuya. Y duerme ahí abajo. ¿Y tú qué? No te quitaré tu cama. No te preocupes. Debes descansar. Yo estaré bien. Ay, qué tanto hablan allá abajo. Shh, shh, shh. Calma, calma. Nosotras... ¡Ay, cielos! ¿Qué es esto, niñas? ¿Quién lo...? ¿Es un balde? ¿Qué pasó? ¿Quién lo puso aquí? ¡Qué descuido! ¿Quién es ella? Ella es Soya. Tú, ya dejo. Acuéstate, acuéstate, dije. Chicas, les explicaré todo mañana. Duerman, duerman. Shh, shh. Apaguen las luces. Claro. No se puede dormir. Shh, shh, shh. Duerman, duerman. Es todo. A dormir, acuéstate. Ya, a dormir. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Descansen hasta mañana. Sí, igual. Igual. Buenos días. Hola. ¿Ya despertaste? Te sugiero ir al baño mientras esté libre. Sí. Estaba mirándola y me dice, ¿y si quieres prostituirme? Mira mis manos. Sí. Vasilisa viene. Oh, qué... Dios. Buenos días, Vasilisa. Todos los huesos me duelen. ¿Será por el clima? Esperen. ¿Quién está en el baño entonces? Soya. ¿Quién es esa? La chica que vino conmigo ayer. Solo pasó aquí la noche. ¿Acaso estás loca? ¿Trajiste a una extraña al departamento en la noche? ¿Y qué pasa si la traje, Vasilisa? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te alteras? Vino, pasó la noche y se irá. Está bien, qué lista. Llamen a todas las casas de limpieza y cancelen todo lo de hoy. ¿Y eso por qué? Conseguí algo. Hay que limpiar una oficina que repararon. Abrirá mañana la agencia de viajes Mirage. No, así no se hace. Oye, Vasilisa, los señores... ¡Jos, me matarán si no voy hoy! Y yo... Quiero trabajar. Tatiana está esperándome. ¡Ay, ella está esperándote! Mírenla. ¿Y si te digo que Tatiana fue quien nos opreció? Vaya no estarán fuera en un abrir y cerrar de ojos. Buenos días. Hola. Gracias por albergarme. Ya me voy. Las gracias no llenan los bolsillos. Vasilisa. ¿Yo puedo pagar? Olvídalo, niña. Mejor siéntate aquí. Pagaría un hotel de todos modos. Siéntate y desayuna. No, gracias. Debo correr a la universidad con el decano. ¿Qué tal si la llevas al Mirage contigo? Podrían usar un par de manos estras como agradecimiento. Iré, claro. Solo díganme adónde y para qué. A la agencia de viajes Mirage. Hicieron reparaciones y hay que limpiar. Ajá. Ahí estaré. Puedo ayudarte después de la universidad. Genial. ¿En dónde está? En Trubney. Ah, la conozco. Eh, ¿puedo dejar mi maleta aquí hasta la tarde? Claro, siéntate y come un sándwich por lo menos. No, en serio, ya me voy. Muy amables. No, espera, toma un sándwich. No, gracias. ¿La maleta déjala ahí? Ajá. Espero que no traiga una bomba ahí. Ay, Vasilisa. ¿Qué? Ya decía yo. Pasaste tu examen de admisión con un buen resultado. Ibas muy bien, pero no pasaste un simple crédito ni presentaste tu examen semestral. Él se enfermó primero. ¡Voy a entrar! ¿A dónde vas? ¡Está con una persona! Ya sé, por eso estoy aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sucede, señorita? ¿Qué sucede? Sucede que yo le avisé a su secretaria, a ella, que Soya no podría venir porque su padre estaba enfermo. Señorita Ana. Señor Arkadich, fue hace mucho tiempo. Además, ¿yo qué hago? Debo archivar esos avisos, sin certificación ni solicitud. ¿Qué certificación? ¿Cómo podía adivinar que su padre iba a...? De acuerdo, quedó claro. Señorita, salga, por favor. Ana, usted también salga. Aquí tiene. Le diré qué haremos, señorita Jojolova. ¿Qué te dijo? Así me aceptó. ¡Hurra! Soya, lo siento tanto. Yo debí volver otra vez. Perdí la cabeza totalmente. Tranquila. Disculpa, pero él es tan... ¿Quién? ¿Quién? ¡Igor! ¿Recuerdas que te dije que conocí a un chico? Él es el chico. Te contaré todo ahora. Él es increíble. Es listo. Tan listo como tú. Y es abogado. Resulta que yo amo a los abogados. Mi corazón parece salirse de mi pecho cuando duertí. Pero tengo un poco depriso. ¿A dónde vas? ¿Al dormitorio? No, me darán mi lugar hasta el próximo año. ¿Por qué? No sé. Algunos alquilan departamentos juntos. Es más barato y muy conveniente. Encontraré alguno. Y debo encontrar trabajo. Pero no hay problema. Lo importante es que me aceptaron otra vez. Soya, ¿sabes algo? ¿Por qué no vienes con nosotros? Igor, entenderá. Es amable. Ay, Tasia, yo no puedo. Sería incómodo. Ya pensaré en algo. Tú tranquila. ¿Sabes qué? Si no encuentras nada, vienes con nosotros. ¿Lo permites? Claro, claro. Voy contigo. Tasia, se me hace tarde. Perdona. ¿A dónde vas con tanta prisa? Dicen que no debes preguntar eso. ¿Y eso por qué? Porque el viaje no será bueno. La agencia de viajes Mirage no es lejos. ¿Es sobre el empleo? No sé. Aún no lo sé. Tasia, adiós. Tengo prisa. Tú y tus anécdotas. Ya no me hagas reír. Buenas tardes. Oh, Soya. ¿Cómo te fue en la universidad? Me aceptaron de vuelta. Gracias. Adiós. Me alegra que vinieras. Traje una camisa para ti, para que no te ensucies. Uh, uh, dame un minuto. Me quitaré los guantes. Nunca se sabe, nunca se sabe. Espera. Aquí la tengo. Ay, arriba. Yo creo que es de tu talla. Sí. Ah, gracias. Y la otra chica, Basi. ¿Vasilisa Petrovna? Ajá. Ah, no, ella no hace limpieza. Dice que es la gerenta. Ah, sí, sí, la regenta. Es la que la pidió a ti. Es la jefa, claro. Es la mandamás. Pon tu bolso allá, si quieres. Con cuidado. Con cuidado. Ya basta. Eres una loca. Compórtate. Empecé limpiando y ahora soy enfermera. Limpio y cocino. Celia, por ejemplo, se especializa en las comidas, ¿no es cierto? Sí. Ah, oigan, mucha gente quiere que cocines además de hacer la limpieza. Sí, somos mil usos, en especial yo. ¿Y quién pone el precio? Ah, bueno, siempre nos arreglamos. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, pienso ofrecer mis dos manos. Ay, linda, pero dime, ¿cómo vas a combinarlo? Universidad y trabajo. Ya me las arreglaré. Ok. Llegó mi reemplazo. Iré con Tatiana. Buena idea. Bien. Oye, te conseguiremos un uniforme para empezar. Ay, Dios. Ya perdí el día y no fui a pasear con Vitya. Pero está bien, la llevaré a algo y estará contento. ¿En serio? ¿Irás para allá ahora mismo? Esperabas a dormir en el suelo nuevamente. No importa, ¿verdad, chicas? Si es un colchón o al suelo. Ay, miren. Con cuidado, atrás. Kuzmik dirige los autos otra vez. Bien, muy bien, así es. ¿Quién es? Lo vi anoche, estaba con su hijo. Vamos, vamos. Es un cliente de raya. Iván Kuzmik fue un militar. Ya está retirado, pero es algo atarantado. Señor. Y siempre ha estado enamorado de raya. Hola. Hola, señor Kuzmik. ¿Qué tal? Hola, señor Kuzmik. Qué gusto, qué bueno que lo veo. Iba a llamarlo. Es que debo salir de viaje, señor Kuzmik. ¿Cómo? ¿Me dejarás? No, no, no. Como crees, solo voy y vengo. Visitaré a mi familia. Y tenemos una nueva ayudante, Soya. Si tienes que irte, está bien. Gusto en conocerte, Soya. Soy Iván Kuzmik. Mucho gusto. Bien. ¿Qué hacemos aquí parados? Vamos ya al departamento. ¿Ahora? ¿Para qué esperar? ¿Sí podemos tomar un té? Ella. So. Soya. ¿No estás cansada? No, para nada. Si tú quieres, podemos limpiar hoy mismo. Me encanta. Si te parece. Vamos. Gracias. Adelante. Y yo podré ir por el pasaje. Ay, Soya. Gracias. Pasa. Tranquila. El señor Kuzmik, él es muy... Ellos son muy ordenados. Bienvenidas, chicas. Es su casa. Pásen. ¿Tomamos un té para empezar? No. No, no, señor Kuzmik. Mejor comencemos con el aseo primero. Como quieres. Oh, ya veo que Soya no... Nunca trabajó en un submarino. Lo siento. No, está bien. ¿Están seguras de que no quieren un té? Señor Kuzmik, mejor le muestro la casa para que sepa dónde... Tú lo pediste a trabajar. Sí. Adelante. Muy bien, ven. No seas tímida. Él es muy amable. Mira, aquí están las cosas del aseo del baño y de la cocina. Los trapos, ¿te las arreglarás? Ah, por cierto. Puedes ponerte esto. Muy amable. Ahora voy por el pasaje. Gracias, Soya. Ve con bien. Muchas gracias. Disfruta tu viaje. Gracias, Lore. Vuelve a nosotros, por favor. Estaré esperando por ti. Señor Kuzmik... Me siento muy mal sin ti. Iba, no se preocupe. Seguro Soya... Soya lo hará muy bien. Eso espero. Hasta pronto. Raya. Gracias, señor Kuzmik. ¡Soya! Vaya. Ay, Raya. ¡Ah, hijo! ¿Olvidaste algo? El tubo de luz. El tubo de luz, claro. Es importante. Papá. ¿Eh? ¿No estás solo? No. Estoy con una joven. Ah. Ajá. Yo acabo de ver a Raya en el lobby. ¿Ahora tienes dos criadas? Raya se fue y Soya la va a apoyar. Ajá. Entiendo. Raya, Soya. ¿Tienes todo un ramillete de criadas aquí? Hijo, no me hagas recordar las expresiones coloridas de mi práctica militar. Es una buena chica. ¿Quieres que venga y te la presento? No, no. Tengo una conferencia por Skype en media hora con los norteamericanos. ¿Norteamericanos? ¿En Skype? Dime algo. ¿Cuándo voy a tener nietos? Pa, ¿cuáles nietos? Tengo un contrato esperando. ¿Sabes qué? Yo tenía tiempo para todo. Yo era más joven que tú cuando tú naciste. Ah, empezarás de nuevo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué voy a empezar? Siéntate. 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 ¿Empezar? Si no funcionó para tu madre y para mí, no significa nada. Fue una excepción. La familia es sagrada, ¿entiendes? ¿Qué estás esperando? Dime qué harás si desperdicias tu vida solo. ¡Estarás solo! Papá, no estoy solo. Y tú tampoco. Por favor, estamos juntos como antes. ¿Y qué hay de mis nietos? Tendrás a tus nietos. No en este instante. Entiende. Sabes, hijo, ya no soy joven. Pa, aún eres muy joven. Márchate ya. Señor. Bien, la cobija es mía. No puedo dártela porque la traje de mi casa. Ya, Zenia, muévete. Ahora, el guardarropa. Mira, este es tu espacio. Una cobija, sábanas, ¿qué más hay? ¿Llamaste a un taxi? Ah, sí. ¡Ay, qué amable! ¿Ya llegó? Mira, aquí hay sábanas. Si necesitas, úsalas. Y si no, déjaselas a alguien más. ¿Quieres? Ajá. ¿No necesitarás algo allá? Ay, por favor, tendré tres tipos de sábanas y mi habitación cinco estrellas como en Europa. Sí, claro. Por cierto, este es el departamento de Tatiana. Viviré con ella ahora. Sí, y su hijo está en una silla de ruedas. Te mostraré. Es tan pequeño. Mira, es un chico radiante, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Sí. Bueno, Basilisa solía cuidarlo. Es pariente de Tatiana, por cierto. Sí, y luego me llamaron a mí. Dijeron que tendría un empleo. Y Tatiana dijo que Masha cuide a Vitya. Basilisa comenzó a limpiar pisos entonces. ¿Lista? El taxi ya está en la puerta. Vamos. ¿Por qué estás ahí sentada? Cierra la maleta. Ayúdala. ¿Por qué la has volado? ¿Qué hacen? Esto está listo. Es todo. Me voy. Toma. Tú cuidades. Se acabó. Sí. Adiós. Hasta pronto. Cuídate. No quiero que hables demasiado allá. Adiós. Sí, sí, igual. Llámame. Las visitaré. Acusáñala. ¿Por qué estás tan hermosa? Sí, ve, ve. Ya se fue. Iba feliz. ¿Qué felicidad es esa? Cuidar a un niño discapacitado y el hijo de otra persona. Ni siquiera es suyo. Chicas, limpien ese desorden. Se lo suplico. Qué cosa. Sí, sí. Listo. Ponte cómoda. Bienvenida. Muy amable. Ay, ni me digas. Gracias a ti. ¿Cómo está Iván Kuzmik? Creo que bien. Cuando te fuiste, su hijo llegó enseguida. Olvidó algo. Es un buen chico, ¿verdad? Solo están él y su padre. El señor Kuzmik lo crió solo. ¿Cómo? ¿Murió su madre? No los dejó. No soportó la vida de un militar. El señor Kuzmik no volvió a casarse. No importa. Tal vez lo haga. Es un hombre apuesto. Y muy bueno. Cuando se retiró, inició su propio negocio. Una compañía privada de seguridad, PSC. Ahora da órdenes en la calle. Es todo. ¿Y qué hace su hijo? Tiene su propia compañía también. Es algo creativo. Hacen juegos de computadora. Bueno, hasta recibe ofertas del extranjero. ¿Llevas mucho tiempo con él? Sí, mucho tiempo. Bien, limpiará su casa mientras regreso. Xenia y yo chatearemos y te encontraremos algo más. Muchas personas no tienen tiempo o no quieren limpiar su casa. Así que, nosotras lo hacemos. Las amas de casa de la gran ciudad. Sí, tal cual. Listo, ya se fue. ¿Te ayudo? No. ¿Sí? Hola, Mikhail. No, no vayas al dormitorio. Mejor dime el número del tren. Yo iré ahora. Ay, gracias. Sí, sí, lo anotaré. Claro, limpiar casas no es lo mejor. Pero es un empleo, está bien. Nunca fuiste una niña rica. En el hospital trabajabas como ayudante y como enfermera. Está bien, lo lograremos. No lo olvides, los estudios son primero. ¿Entendiste? Ya pensaré yo en algo. Esto podrá ayudarte por ahora. No, no lo necesito. Ya recibí de un trabajo. Es que... Y Elvira me dio un pago de la casa. ¿Un pago? Bruja. ¿Qué... ¿Qué bruja maldita? Ah, Colia, ¿qué hiciste? No es su culpa. No, no es su culpa. Claro que no, por supuesto. Es mi culpa. El culpable soy yo. Yo vi que algo estaba pasando y no lo detuve. ¿Me entiendes? El dinero es tuyo. Quiero que lo tomes. No. Tómalo, tómalo o me voy a ofender. Por favor. No, no discutas. En serio, lo que no nos mata nos hace más... Fuertes. Fuertes. No pasaré el examen. No recuerdo nada. ¿Qué haré? Dicen que él no deja que nadie copie. Calma, ya repasamos todo. Ah, Jojolo, va, hola. Te admitieron sin los créditos, veo, ¿no? Pasaré todo junto. ¿Por qué te dan esas concesiones? Por una razón. Olvidaron preguntarte. Zoya, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Solo tuve problemas. En serio, Zoya, ¿dónde estás ahora? Según veo, alguien ocupó tu cama en el dormitorio. Alquilo un cuarto. Oh, vaya, eres una estrella. ¿De dónde sacas el dinero? Ay, disculpa por meterme en el camino de la evasión de impuestos. Trabajo y lo alquilo con mi dinero. ¿Criada o mesera? Son unos rufiantes. Tú eres un criado. Ella trabaja en Mirage, una gran agencia de viajes. No te creo. Ignóralos. ¿Cómo vas con Igor? No te imaginas cuánto me ama. ¿Sabes cuándo descubrió que me ama? Íbamos al club, me puse una chaqueta y una sombra blanca con Madre Perla. Me acerqué a él a preguntarle si le gustaba. Y él me dijo, mejor no vayamos, vamos a otro lado. Y yo le dije, ¿te imaginas? Shelkina, ¿le está diciendo a la señorita Jojolova la teoría de la educación elemental? ¡Gran trabajo! Vaya al cuarto de lectura, por favor. Empezaremos con usted. También ustedes, caballeros, entre. Oh, Dios, no puedo creerlo. Lo pasamos a la primera. ¡Soya! No te emociones tanto. Tenemos cuatro exámenes aún. Tengo trabajos y créditos. Pobre, pobre. Al menos hay hombres en el trabajo. ¿Cómo vas, por cierto? Hacemos de todo. ¡Ay, no! ¡Perros malvados! A ver, los dos. Bájense de ahí, los dos. Ya. ¡Chut, chut, chut! De acuerdo, mira. Este es el concepto. Estamos haciendo todo al estilo de los filmes soviéticos de espías. Al menos el paquete de presentación debe ir por ese rubro. La variante Omega es perfecta. Sí, me gusta. ¿De verdad? Sí. Recuerdo esa película. ¡Qué actores! Genial, ¿no? Genial. Primavera. Tararán. Año 42. Un espía profesional llega a Tallinn, ocupado por los alemanes. Una misión secreta. Un profesional. No me digas. Mayor George Von Schlosser. Es él, ¿no? Sí. Primavera. Tallinn. 42. Y usa un nudo de espada, ¿sí? Un nudo de espada. Ajá. El finado Mitrik y yo nos reíamos de eso. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿De qué se reía? ¿De qué nos reíamos del nudo de espada? Qué bobo. Las fuerzas se deshicieron del nudo de espada. ¿Me entiendes? En el 39. ¿Cómo es eso? Solo así y fue algo sabio. Porque la única diferencia entre un oficial y un soldado alemán está en el nudo. Y a una distancia de tiro de 200 o 300 metros no ves cuál es cuál. Obviamente lo notas por el nudo de espada. Papá, es solamente un nudo. Dibujamos todo el uniforme basados en la película. Presentaremos el proyecto en una semana. Muéstraselos. El uniforme de los soldados y oficiales debe ser el mismo. Eso es. Lo supieron hace mucho tiempo. Y nosotros lo entendimos hasta el 82. Cuando le dimos una buena cacería a los traidores en Afganistán. Oye, papá, podrías hacerme perder mi contrato. ¿Yo por qué? Bueno, no tú. ¿Qué se supone que haga ahora? Tal vez deba dejarlo así. Claro, déjalo así si quieres. Pero dile a tu dibujante. Dile, dile que dibuje un paracaídas en la espalda de Dal. Para que se vea que es un espía. Y un casco puntiagudo. Porque esta capa que está usando apareció en el 43. ¿Qué, la capa también? Sí, también. Demonios. Bien, papá. Por otro lado, es solo estética. Lo que importa es el juego y su esencia. Eso es lo mínimo. ¿Mínimo? ¿Sabes? Cometer muchos errores mínimos es lo mismo que mentir. Soya, ¿cómo está todo? Soya, ¿te molesto? No. ¿Podrías decirme cuándo volver a Raya? ¿No le ha gustado mi trabajo? ¿Qué? No, 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 no es eso. Estoy feliz. Muchas gracias. Pero debes entender que para mí, ella es especial. El 22. Maravilloso. Genial. Permíteme acompañarte. Segundo. Perdón. Disculpa. Gracias. Adiós. Oye, hijo. ¿Por qué me avergüenzas comiendo de esa forma? ¿Ya se fue? Gracias a Dios. Hijo, molesta a Dios por cosas importantes. No toleraré un problema en la barraca. ¿Yo qué hice? No me gusta la gente extraña en la casa. Tienes razón. No queremos extraños. Por lo tanto, como hombre decente que soy, quiero casarme. ¿Qué? ¿Qué cosa? Manchaste el piso recién aseado. Límpialo, ¿quieres? Papá, no puedo. Debo empacar mis cosas. Ah, tus cosas. Pues, llámala. Todavía no debe estar muy lejos y que vuelva a limpiar. Sí, sí. Tú lo hiciste. Lo limpias. ¿Qué tienes, Tosia? Él... Él me propuso matrimonio. Está hermoso. Me encanta. Creo que moriré de moza. Sí, estoy feliz por ti. Ha soñado con eso mucho tiempo. Sí, no lo soñé. Ya empecé a buscar un vestido. Mira eso. Mira este. Con estas líneas, ¿ves? Oigan, pueden callarse ya. O realizarán la ceremonia aquí. No contigo, te lo aseguro. Por suerte. Tosia. Patan. Tosia. Toma una manzana, no me tardo. ¿Hola? Soya, hola. Ay, hola. ¿Cómo les va sin mí? ¿Todo bien? Todo bien, estamos trabajando. ¿Cómo está el señor Kuzmik? Ah, está bien. Esperándote. Volveré pronto, Soya. Tengo otro trabajo de aseo. Xenia no puede hacerlo. ¿Podrías tú? Por supuesto que sí. Eh, dime con quién. Es un buen hombre, pero canta pura basura. Buenas tardes. Me manda Raya. ¿Qué? Me manda Raya. Claro, claro, claro. Oh, Raya. Bien, adelante. ¿Dónde está su baño? ¿El baño? Está por allá. Ajá. ¿Te informo de los términos del contrato? ¿De la comida? ¿Borcht? Exacto. Soy un artista. ¿Sabes? El Borcht es la mejor medicina después de mis presentaciones. Sí, sí me dijo. ¿Sabes? Soy un cliente transferible de este sindicato de aseo. Es cierto. Xenia hace el Borch más deliciosa. Ella sí es una verdadera maga de la cocina. Tal vez le pone algo especial. ¿No? Ahora, respeto a Basilisa, nada más vino una vez. Ella sí que es muy delgada. Raya. Mi amor platónico. Y ahora tú también cocinas. ¿Sabes hacer hash brown? ¿Qué? Que si sabes hacer hash brown. Le preguntaré a Xenia. Cielos. Dime por qué eres tan bonita, princesita. Suéltame. Está bien. No te molestes. No te molestes. Soy. Escucha. Lady soy. Eres tan bella. Aunque no uses ni blanco ni rojo. Lady soy. Canto para ti una canción de amor. Lady soy. Ah, ah. Lady soy. Uh, uh, uh. Lady soy. Ella es del mesozoico. Yo te veo. Y hago así. Ah, 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 ah. Fue una serenata para ti, pero al revés. Desde el balcón. Lo siento, dama de hielo. Soy un artista. Y adoro lo bello. Comida. Y chicas lindas como tú. ¿En serio? Sí. Hola, dime más. Hola, soy ya. ¿Estás enferma? Ah, sí. Una especie de virus, supongo. Creo que Vitya está contagiándose. ¿Y Tatiana? Llegará tarde de una junta. ¿Cómo te va allá, enferma, con el niño? Francamente, no muy bien. Espérame ya. ¿Entienden? Oigan, muchachos, ya vi un poco de tránsito. Estás loco, no es tanto. Y mira la enorme santa que estoy cargando. Eres increíble. ¿Está pesada? Lo siento. Perdón. ¿Quién trae la carne, tú? Cuidado. Ajá, métele. Nos vieron. ¿A dónde vamos? Debemos huir ahora. Vitya, tienes visita. Ella es Soy. ¿Qué tal? Hola, Soya. Oye, ¿te gustaría que te enseñe mi libro? Claro, a ver. ¿De qué es? A ver. Sí, es de monitos. ¿De monitos? Es grande. ¿Lo lees tú solo? A veces Masha me ayuda. Si mamá no está, entonces Masha me ayuda. ¿Qué tienes atrás de ti esa cosa? Un helicóptero. ¿Y vuela? No. ¿No vuela? Solo puede hacer esto. Un helicóptero. ¿Y está aquí? Buen trabajo. El azul. Vitya, es hora de dormir y Soya debe irse. No te vayas. Es aburrido estar enfermo, ¿no? Mucho. Masha y yo siempre salimos, pero ahora no. Oh, mamá llegó. Bien, ahora vamos a cortar. Ay, mamá llegó, mamá llegó, mamá llegó, mamá llegó, mamá. ¿Quién va a estar gritando tan tarde? Soy yo, mamá. Vitya, ven acá. Tenemos visita. Te la presento. Ella es Soya. Tenemos visita. Hola. Hola. Gracias por recibirme. Ella me reemplazó un rato y trajo el medicamento. Muy amable. Mamá, ¿puede quedarse Soya a dormir esta noche? Ya está oscuro afuera. Puede ser peligroso que vaya a su casa. Soya debe irse. No correrá peligro porque llamaré a un taxi para ella. No, no hace falta. Iré en subterráneo. Sigue abierto. No, Masha llama a un taxi. Oye, el Andrés. Ha avanzado mucho desde el último examen, Shilkina. Felicidades. Fui tonta. ¿Y si no me la regresa? Lo hará. ¿Cómo para qué podría quererla? No la quiere. Es venganza. Por cierto, ¿ordenaste el vestido? ¿Qué vestido? ¿Qué vestido para la boda? Tasia, es tu boda, no la mía. ¿Qué diferenciará mi vestido? Soya, es una boda. Mi boda. Y no quiero que sea como las demás, las mesas en forma de U y los invitados con su traje de graduación. No todo debe ser glamuroso, pero sería grandioso si todos fueron con ropa vintage, aunque sea difícil. Las mujeres deben usar alta costura cuando menos. Prefiero la versión pasarela. Por supuesto, los hombres smoking. Profesor Ivanovich. Señorita Shilkina, tome. Que sea muy feliz. Jojolova, venga un minuto. Leí su ensayo. ¿Qué puedo decirle? Es el mejor que he leído en tres años. Quiero ofrecerle que vaya conmigo a la conferencia en San Petersburgo después del examen, como mi asistente. Gracias, señor Ivanovich. Pero todavía tengo que pasar algunos créditos. Ah, sí, no los ha pasado. Tuvo algún imprevisto, supongo. Ah, qué pena. Una lástima. La conferencia fue planeada con mucha anticipación y cuando se invita a un alumno de primer año es un honor. Así es. Es una pena, pero mi padre no planeó morir tan joven. Lo siento. ¿Por qué estás aquí? ¿Reprobaste? Creo que debes calmarte. Ve a casa y estudia. ¿O te pasó otra cosa? ¿Ah? Corro todo el día con un trapo en la mano. Y ya no soy nada joven. Me pidieron que me retire. ¿Pero qué haría en la casa? Me volveré loca, de hastío. ¿Quién me necesita? Nadie. Soy vieja. ¿Qué? Era ágil cuando era joven. Era rápida. Y tenía un novio. Vaneshka. Era fuerte. Ay, se durmió al volante y me quedé sola. ¿Qué podría ser? Lo amaba tanto. Y ahí él se murió. ¿Estás llorando? Las lágrimas. Son para ayudar a la mujer. Así es. Lloras en silencio. Y te sientes mejor. Y te sientes mejor. Y te sientes mejor. Ya voy. Adelante. Hola, Elvira. Oye, yo voy a llamar a la policía. Ajá. Claro, vine en ambulancia. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Vine a conocer al nuevo dueño, pero sigue estando la misma maldita bruja. No me ofendas. ¿Por qué estás aquí? Como te decía, Skorobatov y yo. ¿Has oído ese nombre? Lo conoces. Es un buen abogado. Resulta que él y yo descubrimos algo muy interesante. Resulta que Elvira Georgievina vendió la casa con un poder notarial con todo y la tierra adyacente a un señor de nombre Anatoly Viktorovich. Ese señor, Anatoly Viktorovich, decidió no vivir en esta casa por alguna razón. ¿Y a quién le vendió todo? ¿Lo adivinas? Oye, estúpido, deja de hacerte el payaso. ¿Adivinaste? A Elvira Georgievina Mosvina. Gran trabajo. Márchate de aquí inmediatamente. ¿O me equivoco? ¿Eh? Tal vez el señor Anatoly vive aquí y tal vez él no cambió de opinión de nuevo. ¿Eh? Nasef. Hola, Anatoly. ¡Anatoly! Disculpe, señor Anatoly, ¿está aquí? Venga aquí, quiero conocerlo. ¿Estás feliz aquí? Ajá. ¿Sabes lo que más me sorprende de ti? No es el hecho de que le hayas robado a una niña huérfana sin padre ni madre. Es el hecho de que piensas vivir aquí después de todo como pudiste imaginarlo siquiera. ¿Por qué no? Me gusta aquí. La naturaleza, la casa tiene buena aura. Ella no es una niña, es una mujer. Está bien. ¿Bien? Sí. Lava pisos en Moscú para pagar el alquiler. ¿Te parece bien? ¿Y eso qué? Por cierto, hay demanda de huérfanos en Moscú. Tal vez alguien pueda adoptarla, ¿no? Eres una zorra. No puedo imaginar cómo vas a vivir aquí. Y aquí no hay luces de ciudad. Ni ruido. Por supuesto, ni gente. Es un pueblo. Todos ven todo. Cierra la boca. ¿Quieres? Y cierra la puerta. No quiero levantarme. Oh, Soya, adelante, pasa. Me alegra que llegaras temprano. Tío Ma está muy mal en cama y hoy no puedo llegar tarde. ¿Enfermo? Sí. Uy, ¿qué le sucede? ¿Tiene temperatura? ¿Tiene dolor de garganta? Pues temperatura y dolor de garganta. ¿Y fluido nasal? Fluido nasal. ¿Acaso están las noticias? No, pero algunos amigos están enfermos. Dicen que es una infección viral. ¿No te da miedo enfermarte? No, soy hija de un doctor. Bueno, aquí no hay doctores. En la familia yo jamás me enfermo. Ya sabes, todos estaban enfermos y a mí no me afectaba. Como dice la gente, la enfermedad no se pega a los enfermos. En fin, oye, yo ya intenté todo, pero el termómetro sigue muy alto. Te lo encargo. Claro que sí, no se preocupe. Le haré un jugo y un caldo. Bien. Genio. Hija de doctor. ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Genial. ¿Genial? Excelente. Me voy. Bien. Dijo genial. Así es. Gracias, hasta pronto. Ay, qué pesado. Hola, Raya. Uy, señor. Uy, señor, cósmic, ¿por qué está aquí? Raya, yo he estado pensando mucho tiempo en dónde hablar contigo. Reservé una mesa en un restaurante y luego pensé, no, no, se resistirá y me dirá que está cansada. Espero. No, 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 nos conocemos hace tres años ya y he tenido mucho tiempo para entender que la casa no es un hogar sin ti. Jamás quiero estar si tú no estás. No puedo, me siento solo, ¿sabes, Raya? Yo no quiero estar en casa si no estás. Para mí tú eres la señora de la casa. Raya, Raya, yo no puedo imaginar mi vida sin ti. Te veo como la señora de mi casa y solo a ti. Vamos, di que te quieres casar conmigo. Dilo, dilo. Raya, acepta ser mi esposa. ¿Qué? Yo debí decírtelo en el auto, ¿no? Bien. ¿Cómo estuvo tu viaje? Muy bien, gracias. Yo traje el auto para llevarte. Señor, cósmic. Raya, nos conocemos hace tres años. Aprecio sus atenciones y no quiere que nos peleemos. Vamos a dejarlo así. Oye, yo no cancelé la mesa en el restaurante. Es muy bonito. Sabes, te he esperado casi toda mi vida. Estuve criando a mi hijo y no conocí a nadie como tú. ¿Pero qué está? ¿Qué está pensando? Señor cósmic, yo hago el aseo en su casa. Además, estoy casada. ¿Qué, qué? Ese bastardo te dejó con tus hijos. Pero él volvió. Por eso me marché. ¿Y perdonaste a ese patán? Lo perdoné. Yo también me hago el aseo en su casa. ¡Fuera! 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 Tu mano está fría. Me gusta. ¿Está bien así? La temperatura está bajando. Duerma. Quédate conmigo. Buenas noches. ¿Tú quién eres? Yo... limpio la casa. ¿Dónde está Tioma? Está dormido. Tiene temperatura. Cuando despierte, estará muy hambriento. Le preparé pollo y caldo y tengo jugo. Muy bien. Ya hiciste el jugo de fruta, ya puedes irte. ¿Qué? Vete a casa. Lárgate. ¿Raya? Soy... ¿Qué pasó? ¿Tu familia sí? Sí, están bien. Solo estoy cansada del viaje. Las bolsas están pesadas. ¿Tú de dónde vienes? De hacer el aseo. ¿Segura que estás bien? Sí, estoy bien, sí. ¿Qué tal, Vasilisa? ¿Cómo se portó contigo? Bella, como siempre. Eh, ¿alguien te lastimó? Ay, por favor. ¿De qué hablas, Soya? ¿Quién me lastimaría? Solo me notan cuando la pila está llena de trastes. Si no es así, ni preguntan mi nombre. ¿Por qué dices eso? Te juro que el señor Kuzmik estaba ansioso porque volvieras. Yo lo vi. Es en serio. Soya, ¿tú podrías seguir limpiando su casa un poco más? Sí, claro. ¿Por qué? Yo... tal vez consiga otro lugar que limpiar. Pero acabo de volver. Averiguaré dónde y cómo. Y luego volveré con él. Sí, claro. No te preocupes. El señor Kuzmik y Tioma son muy agradables. Sí. Vámonos a casa. Las flores. Ay, deja eso. Yo te ayudaré. No, yo puedo llevarla. Esas ya. Muy bien. ¿Cómo te ha ido, Zoe? No me has contado nada. Todo va muy bien. Qué amable. Ah, y las personas que alquilan el piso contigo, ¿qué tal? ¿Son amables? Sí, muchos. Bien. Espera. ¿Hola? Quiero recomendarte con alguien. Ajá. Larisa Kosiva. ¿Has oído de ella? ¿No? Oh. Bien, ella... Es una modelo antigua. De acuerdo. Soy... Oye, yo... Voy a tocar hoy. ¿Puedes venir? No, no puedo hoy, perdona. De acuerdo. Nos vemos. Tac, tac, tac. ¿Quién te llamó? Un hombre. ¿Sí? Ajá. Puedes llevarlo si quieres. No, no es lo que piensas. Para nada. Debo creerte. Por cierto, casi lo olvido. ¿Ya elegiste el vestido? Yo... Aún no. Ah, ten. ¿Vestidos de noche en alquiler? Sí. Yo ya los vi. Eh... Tienen problemas con las tallas, pero los vestidos están decentes. También tienen bolsos y accesorios. Pero no esperes mucho, pues tendrás que comprar zapatos. Y debes dejar un depósito. Gracias, Tasia. Amiga. Pasaremos la luna de miel en las islas. Iremos al aeropuerto. Terminando la boda. No puedo ni creerlo. Buenas tardes. Ven aquí. Buenas tardes. Vámonos. ¿Qué tal? Decidí dar un paseo en la bicicleta. ¡Qué hermoso niño! Hola, pequeño. Estás haciendo mucho ruido. ¿Sabes en qué se diferencian las criadas europeas de las nuestras? No puedes verlas, tampoco oírlas. Una buena criada es invisible para la patrona. ¿Está claro? Las criadas más requeridas son las filipinas. ¿Sabes por qué? En primer lugar, no hablan español. Además de guardar silencio. Y no andan por ahí diciendo cosas de su patrona. En especial si las sirvientas son europeas y de buena crianza. No son curiosas. Nunca dirán no a una labor. Además son feas. El señor no las buscará. ¿Sabe una cosa? Sugiero terminar de limpiar su casa hoy y despedirme. ¿Y cuál es la razón? Porque necesita una filipina invisible, no a mí. ¡Vaya! Tienes dientes. Me agradas. Vladimir sabe a quién mandarme. Bueno, bueno, no te estorbo. Dile a Vladimir que ya te acepté. ¿Diga? Oye, perra. ¿Por qué estás propagando rumores sobre mí en la comunidad, eh? ¿Fueron ustedes quienes firmaron los documentos con el notario? Fueron ustedes. ¿No tomaste el dinero? ¿Lo tomaste y ahora estás haciendo campaña contra mí? Y dile a Mikhail también que... Por fin llegó. Hola, señor Kuzmik. Soya. Hola. Raya no vendrá hoy. Me pidió que yo viniera. Oye, es por su esposo. ¿Qué esposo? Están divorciados. ¿Ah, sí? Se reconciliaron. ¿No te dijo? Tienen hijos, ¿sabes? Ah, ya veo. Le traje algunos productos. Son carne fresca y vegetales. Muy amable. Tienen una nueva tienda muy buena. Está aquí abajo. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Ah, ¿cómo sigue, tío Ma? Tío Ma, bien. Corrió a trabajar en la mañana. Ah. Sí. ¿Está la criada aquí? Sí, ¿por qué? Debo decirte algo. Quisiera hablar en privado. Vale. Siéntate. Mira, papá, recibimos una oferta que no podré rechazar. También puedes decir no. Papá, abre tu mente. No me opongo. Llamo espada a la espada. Claro que no es como el marketing Dios no quiera. Dime todo. ¿Cuál oferta? Y lo mejor, ¿quién la ofrece? La ofrece una compañía norteamericana. ¿Continúa? Que se especializa en videojuegos. Dios compró los derechos de mi último juego. Bien. Y después me propusieron que trabajara con ellos en su compañía. ¿A trabajar? Fantástico. ¿Dónde? En América. América. Papá, ¿te imaginas las posibilidades que existen? Es decir, la distribución del juego será no solo en Rusia y la CEI, sino una distribución global, ¿comprendes? Comprendo, claro. Pero no entiendo qué te preocupa. ¿Crees que tu padre es tan tonto que tratará de alejar a su hijo de una oferta global? Papá, acompáñame, ¿no? ¿Ir? ¿A dónde? A América. ¿América? ¿Yo qué haría allá? Creo que podrías ser nuestro asesor, por ejemplo. Claro. ¿Estás loco? No, tú podrías iniciar algo en América. Papá, ¿cómo podría dejarte? No está bien separarnos. No está bien. ¿Sí? Solo es... solitario. Aguarda. Soya, ¿ya acabaste? Sí, señor Cosme. Perfecto. Te acompaño. Muchas gracias. Adiós. Que te vaya bien. Ajá. Ya veo. Porque no me acompañas. Entiendo. ¿Ah, sí? Dime por qué. Raya esto. Raya aquello. Ya lo vi todo, papá. ¿Lo viste todo? No estoy ciego. Pues qué buena vista. Así es. ¿Y qué si es por ella? ¿Así que voy a tener una madrastra ahora? No, hijo. No la tendrás. Raya me rechazó. Ay, ya veo. Sí. ¿Pero qué se ha creído esa mujer? Es decir, ¿dices que ella continuará viniendo? ¿Por qué no vendría? Trabaja aquí. Que trabaje en otra casa, en la casa de otro hombre solo. Y que cocine para él. Es una criada, ¿entiendes? ¿Por qué estás tan alterado? Una criada. ¿Quién te sientes? ¿El duque Obolensky? No, no soy el duque. Solo digo que la brecha social sigue existiendo. El ser determina la conciencia, ¿entiendes? ¿De qué vas a hablar con ella? Mira, te aburrirías en los primeros cinco minutos. ¿Te diste la oportunidad de hablar con ella? ¿Qué? ¿Por qué hablaría con ella? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no es de tu clase? ¿Crees que hace la limpieza por gusto? Yo, papá, no sé. Es una buena esposa. Además leal. No quiere arruinar a su familia. Soya. ¿Te sientes mal? Estoy bien. ¿No estarás enferma? ¿Cuidaste a Masha y Tioma cuando estaban enfermos? No, estoy bien. Señorita, tienes que ir a la boda de tu amiga. Tienes que ir inmediatamente a alquilar el vestido. Iré mañana. Ajá. ¿Es un hermoso vestido? No lo sé. Lo veré cuando llegue allá. Debo dejar un depósito y comprar zapatos. No alquilan zapatos. ¿Te presto dinero? No, no. Tengo suficiente. De acuerdo. ¿Los exámenes los pasaste? Pasé los exámenes. Solo me faltan algunos créditos. Qué bueno. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿En serio? Ay, Dios, es horrible. Sí, sí, sí. Ay, qué terrible. Sí, claro, enseguida revisaré. Juro que lo arreglaré. Sí, 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 no se preocupe. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Sí, sí. Ajá. Nos estás avergonzando. ¿Qué? Es una ladrona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Basilisa? No, dejes. La votación se arruinó, se acabó. Tenemos una serpiente en nuestra madriguera. ¿Por qué no nos explicas? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo escondiste? ¿Dónde? ¿Dónde lo escondiste? Explícanos. Quiero saber qué es lo que pasó. ¿Quieres saber qué pasó? Katerina de Mayagovskai acaba de llamar. Su dinero se extravió cuando ella se fue. No fui yo. Te juro que es un error. Basilisa, deberías estar segura antes de acusarla. No la protejas o ambas irán a la estación de policía. Ay, demonios. Tiga, Basilisa, lo siento. La encontramos. Mis niños la dejaron en la tienda de juguetes. Ay, gracias a Dios. No, no, no hay problema. No hay problema. Ajá. Buenas tardes. Ay, tienes mucha suerte. Ya encontraron el dinero. ¿Ves cómo es la gente decente? Llamó solo para disculparse. Voy a ir a tomar un calmante. Ya, ya, hija. Ay, mi niña. Cálmate ya. ¿Qué puedes esperar? De una mujer testaruda, ¿eh? Oye, ¿quieres que vaya contigo mañana a ver el vestido? No, no quiero nada, no quiero nada. Perdona, la base a la izquierda. Más a la derecha. ¿Tienes problemas de coordinación? Dije a la derecha. De acuerdo. Le aviso que hoy es el último día que vengo a este trabajo. ¿Por qué? Porque la irrito demasiado. ¿Tú me irritas? ¿Crees que me irritas? Ni siquiera sé lo que es irritarme. Vamos, trabaja y nada más. No te distraigas. Un segundo. ¿Es tuyo? Sí. Ha estado sonando. Y me preguntaba qué es ese ruido. Gracias. ¿Hola? Soy, dime dónde estás. Tasia, amiga. Perdóname, ¿quieres? Por favor, es mi boda. Te juro que mi intención era ir, pero no puedo. Lo prometiste. Discúlpame. Todos están aquí. Eres la única que falta. Eres mi mejor amiga. Te necesito. No aceptes cosas. Te espero. A las cinco de la tarde. Pues ya pasó la hora. ¿Por qué no fuiste? ¿Por mí? No. ¿Por qué entonces? No tengo vestido y tampoco tengo peinado. Restaurante. ¡Oh! Código de vestimenta, etiqueta opcional. Sí. Ya veo, alguien ha leído muchas revistas. ¿De qué número calzas? Del cinco. ¿Por? Deja el trapo y ven. ¿A dónde? Allá. Ya limpié aquí. Usted me había dicho que no entrar así. ¡Opa! Bien. Vamos a ver. Este no servirá. Negro tampoco. Pruébate este para empezar. Listo. Larisa. Bien. ¿Qué estás mirándome? Tu amiga te espera en su boda. Es de mala educación. Es cierto. Listo. Listo. ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Gracias! Soy llegaste. ¡Te amo, Oula! Hola. Hola. Siento llegar tarde, perdona. También te debo el regalo. Eso no importa. Qué bueno que estás aquí. ¿Quieres probar algo? No tengo hambre, gracias. ¿Viste? Por suerte las mesas no están en uno. Lo discutimos antes, pero los invitados... Fue imposible. Trajeron pura ropa informal. Incluso uno vino en camiseta de fútbol. Tú disfruta, es tu boda. Tienes razón, al menos estuvo divertido. Pero fuiste la única que siguió el código. Aunque para ser sincera... Debería matarte. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por ese vestido. La novia debe ser la más bella de la boda. No su mejor amiga. No sabía que alquilaban ese tipo de vestido. ¿Y tu esposo? Ahí está Igor. ¡Igor! Soy feliz. Amor. Mira, amor, ella es Zoe, mi amiga. Hola. ¿Cómo estás? Es un placer. Sean muy felices. Eres muy amable, Zoe. Al fin te conozco. Tasia me ha hablado mucho de ti. ¿No es verdad, amor? Disculpa un segundo, ¿sí? Ahora vuelvo. Y ahí viene mi mejor amigo, por cierto. ¿Cómo estás? Soy Artyom. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desculpa un segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.